Hola, buenos días, mi nombre es Alexis Cándido, soy delegado del sector Flyers. Bueno, estamos acá en esta movilización para hacer visualizar la situación del sector aeronáutico en general y nosotros con gente de Flyers estamos aquí para que se sepa y para hacer conocer la situación de Flyers una empresa con capitales españoles que durante toda la pandemia nos avasalló con descuentos de sueldo, amenazas de despidos y que finalmente de un día para el otro dio quiebra y desapareció por completo. Dejó a 36 familias de Flyers, entre ellas 10 familias de pilotos, de los 10 pilotos que éramos, sin cobrar sueldo de dos meses, sin los aguinaldos y sin ningún tipo de posibilidad de cobrar nuestras indemnizaciones. Queremos hacer ver a toda la comunidad aeronáutica la situación de Flyers. Es una situación muy grave porque se llevaron todo, el avión lo dejaron en Montevideo, en el último vuelo que hizo, lo dejaron clavado en Montevideo con una denuncia de Dijol, así que estamos totalmente preocupados, indignados y esperamos una solución. Pedimos una solución para todo el espectro aeronáutico. Después de investigaciones nos hemos enterado que la gente que manejaba Flyers hacía exactamente tres años que no pagaba el liso. No han pagado ninguno de los servicios que tenían que pagar. Y sin embargo dicen que tienen tres millones de dólares de deuda cuando en realidad el avión se movía cuando se pagaba, porque eran todos taxis aéreos. Y nos hemos dado cuenta que nos engañaron, nos engañaron a todos. Mi vida a la diaria es como la de toda esta gente que ve acá. Me he encontrado con muchos compañeros de otras líneas aéreas y la pregunta realmente es ¿qué estás haciendo? Y te puedo asegurar que podés escuchar desde gente que está trabajando en el campo, gente que tiene reparto de almacén, gente que está trabajando de almacenero, de panadero. No es que sea un trabajo poco digno. No, por supuesto que no. Es mucho más digno quizá que el de un piloto. Pero la gente profesional que ha tenido que abandonar su trabajo por esta política que se aplicó en la aeronáutica es realmente preocupante. Profesionales que le han dedicado la vida, la vida a la aeronáutica y a la capacitación, hoy en día están todos en la calle.